el tema que nos trae hoy, ¿verdad? Muy bien, vamos a poner aquí, ahora sí, pues, muy bien. ¿Todos lo vemos? ¿Todos estamos viendo? Por favor, pónganme ahí, por aquí, por Facebook, ¿estamos viendo todos? ¿Sí? Listo, sí. Muy bien, ¿qué tema nos trae hoy? Trae un tema interesantísimo, evaluación psicológica forense en víctimas y agresores sexuales, ¿no? Simplemente, pues, nuestro país últimamente, ¿no? Más este tipo de casos, ¿no? De agresiones sexuales y lamentablemente, ¿dónde más se dan esos casos? En el mismo ámbito familiar, ¿no? O en el mismo lugar donde los niños o niñas, adolescentes, transcurren. Entonces, ¿no? Entra a tallar la psicología también, ¿verdad? Pero una psicología más específica, la psicología forense. Muy bien, entonces, vamos a ver nuestra hoja de ruta. No sé si, ahí está. ¿Qué quiere decir esto que vamos a ver? ¿Qué puntos vamos a tocar específicamente? Psicólogo forense, ¿será igual que el psicólogo educativo, que el psicólogo clínico? Salgo y soy psicólogo forense, ¿qué cosa necesito ser un psicólogo forense? Muy bien, después de esto, tenemos que ver el rol. ¿Qué trabajo cumple? ¿No? ¿Qué es lo que hace? También el rol del psicólogo dentro del marco de la ley 30.364. Yo creo que para la mayoría ya es conocida esta ley, ¿sí o no? ¿Lo conocen o recién han visto esta ley? Ya es conocida, ¿no? Ya es conocida. Importancia de la evaluación psicológica, ¿no? ¿Por qué será tan importante? La importancia del informe pericial, el protocolo de la pericia, un protocolo prenecesario para seguir unas normas, ¿no es cierto?, que nos van a guiar. El inventario de personalidad para adolescentes que van a formar parte de los instrumentos que va a utilizar el psicólogo. El psicólogo forense se va a basar de su experticia, de sus habilidades, de sus cualidades, de sus conocimientos y va a utilizar lo que son los instrumentos, ¿no? Los test evolutivos, puede ser psicométricos, ¿ya? Aquí vamos a ver eso también. Dentro de los test encontramos el inventario de personalidad para adolescentes, que es el más y muy conocido, porque es el que más se utiliza para estos casos de forense. El inventario multiaxial de Milo, también sumamente conocido para ver qué tipo de personalidad tiene, ¿no? Evitativo, agresivo, esquizoide. Vamos a verlo también más específicamente. El cuestionario de agresividad y también el inventario de síntomas, ya del derogaz, es importantísimo eso también. Y la entrevista, que es la clave de toda entrevista. Un psicólogo forense tiene que saber entrevistar, tiene que tener esa habilidad, ¿no? Ser un artista para poder hacer las preguntas concretas, precisas, sin invadir a la supuesta víctima. Muy bien. Entonces, empezamos con lo que es el psicólogo forense, ¿ya? Entonces, como estamos hablando, el psicólogo forense va a ser un profesional psicólogo que ha estudiado 5, 6 años, ¿no? Más el año del internado, ¿verdad? Sale con el grado de psicólogo. El psicólogo forense, para que sea un psicólogo forense, tiene que hacer una segunda experiencia para su perfeccionamiento. ¿Para qué? Para tener conocimiento del derecho, ¿ya? Entonces, este especialista, ¿no? El especialista en la realización de valoración psicolegales, ¿verdad? La actividad técnica que consiste en poner en relación aspectos del funcionamiento psicológico con cuestiones jurídicas. Pero, ¿por qué decimos esto? Miren, tanto la psicología como la rama jurídica tienen un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo en común? La conducta humana. Mientras que el psicólogo se basa en el análisis, en el análisis de la conducta humana, el derecho, pues, más bien se basa en las leyes que van a regular o que van a regir la conducta, ¿ya? Es importantísimo tener en claro este concepto para entender bien cómo así se hunde la psicología con el derecho, cómo así interactúan. Muy bien. Esta actividad técnica se lleva a cabo a través del proceso de evaluación pericial psicológica y es transmitida al operador jurídico. ¿Quiénes son los operadores jurídicos? A ver, por una lluvia de estrellas. Muy bien. ¿Quiénes son los operadores jurídicos? Muy bien. Muy bien. Ya me estaban contestando por aquí. Noches, buenas noches con todos, dicen, ¿no? ¿Quiénes son los operadores de justicia? Muy bien. Juez, fiscales. Muy bien. Poder judicial. Muy bien. Diana Villegas. Patricio. Juez. Muy bien. Muy bien, Diana. Jueces. Ya como jueces, fiscales, abogados. Excelente. Lluvia de estrellas. Por favor, se reparten la lluvia de estrellas. Excelente. Así, de piernas, piernas. Muy buena dinámica, ¿no? Entonces, demandante, ¿no? A través del informe psicológico forense que se convierte en un medio probatorio. Imagínense ustedes la importancia del trabajo del psicólogo forense. Porque va a ser, va a través de sus particias, de su informe. Esto va a realizar para el juez, ¿no? Va a ser como un medio probatorio, ¿no? Más dentro del proceso judicial. ¿No es cierto? Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a ver este rol del psicólogo forense. ¿Qué cosa tiene que cumplir? ¿No? ¿Qué cosas, qué situaciones tiene que abarcar y tiene que ser de su dominio, ¿no? Por ejemplo, el marco jurídico. ¿No? Imagínense un psicólogo forense que no conozca del derecho, de las normas, ¿no? Imagínense. Entonces, un conocimiento claro y preciso de las normas y procedimientos judiciales. Y, obviamente, conocimientos del derecho. Claro está que no va a ser un abogado, ¿verdad? Pero sí tiene que manejar conocimientos del derecho. Recordemos que el psicólogo forense, ¿no? Se va a presentar, como mismo lo dice forense, el foro, ¿no? Se presenta en el foro, se presenta en el auditorio para poder decir, poder, vamos a decir, proclamar su informe, ¿no? Su pericia y decir, sustentar, mejor dicho, porque ha dado a ciertas conclusiones, ¿ya? Por eso tiene que tener conocimiento del derecho. Dentro de la forma realizada, tiene que formarse especializadamente en conocimientos específicos en metodología, en metodología pericial, enfoques de género, derechos humanos, intercultural y salud pública. Tiene que tener todo este tipo de conocimientos. Por eso es que se recibe esta formación especializada, ¿ya? Para que en su redacción de su pericia pueda hablar o pueda escribir correctamente, ¿no? Sus conclusiones. Ahora, también una parte muy importante del psicólogo forense, como en todas las profesiones, tiene que ser, pues, el código de ética, ¿no? El código de ética. Antes se pedía, pues, el informe psicológico, la pericia psicológica muy rápidamente, pues, ¿no? En una semana. Y no puede ser así porque ya hemos hablado que es un documento probatorio. Y como es un documento probatorio, necesita que sea totalmente explícito, ¿no? Basados, obviamente, en la verdad, en la ética, en los valores, ¿no? Y no puede dejarse, pues, influenciar por los operadores de justicia. Ya muy bien han colocado quiénes son los operadores de justicia, ¿no es cierto? Entonces, el psicólogo forense tiene, pues, como todas las profesiones, un código de ética. Ya les está... Se brinda 20 días después, 20 días después de la última sesión, para que remita su informe pericial, ¿ya? Entonces, también ley del trabajo del psicólogo. Principios éticos y códigos de conducta de la APA, ¿no? Que es la Asociación Americana de Psicología. Y lo que son las buenas prácticas, ¿ya? Es importante. Vamos a ver aquí, específicamente, rol del psicólogo forense según la ley 3364. Si nosotros vemos la imagen, ¿qué nos dice esta imagen? A ver, chicos, ¿qué cosas estamos viendo en la imagen? A ver, los leo. Dice, Llegas también me había puesto policía de investigación. Muy bien, fiscales, pues, muy bien. A ver, ¿qué cosa observamos aquí, por favor? Buenas noches. Dice, Medicina de... A ver, buenas noches, consulta. Perdón, perdón, aquí estaba. Se me fue, se me fue. El manual de Medicina del Ministerio Público, ¿dónde entraría? Nosotros, el rol del psicólogo, ¿no? O el psicólogo se basa también en las guías, ¿no? Recordemos que hay guías, ¿no? Donde están establecidas todas las normas. Y hay... Obviamente, se va a basar en el manual de Medicina Legal, también. También en el protocolo del CENI, también, que es del Centro de Emergencia Mujer. Muy bien. Claro, un juicio, muy bien. Un interrogatorio, ¿verdad? Muy bien. Están los sujetos procesales de un juicio, determinando una sentencia. Muy bien, Karen. Muy bien, Villega, Silvia, también están los sujetos procesales en un juicio, donde podemos ver también que hay un psicólogo, un perito forense, ¿no? Dónde va a sustentar su informe pericial, donde va a dar sus conclusiones, ¿no? La famosa pregunta que todo abogado inmediatamente quiere saber, ¿no? ¿Hay afectación psicológica o no hay afectación psicológica, no? Esa pregunta, dice, muy bien. Dice, doctora, ¿podría explicar de nuevo el concepto del psicólogo forense? Muy bien, muy bien, David. David, entonces, vamos a hacer una recapitulación de lo que es el psicólogo forense. El psicólogo forense es un profesional psicólogo con seis años de estudio en la universidad que luego hace su especialidad, ¿ya? Así como hay psicólogos clínicos, ¿no es cierto? Hay psicólogos educativos también, psicólogos organizacionales, son aquellos que trabajan en empresas. Bueno, en lo educativo ya sabemos, en los colegios. Y los clínicos, pues, obviamente en hospitales, en centros, dando terapia, ¿no es cierto? Entonces, es importante el trabajo del psicólogo forense, muy importante para, en estos casos de procesos judiciales, sí. Porque, ¿qué cosa queremos encontrar? La verdad, ¿no es cierto? Queremos ver si esta supuesta víctima o este supuesto agresor, hay que recordar que tratemos de utilizar ese término porque las personas están en un proceso, todavía no tienen una sentencia. Cuando hay una sentencia, nosotros decimos el agresor, ¿no es cierto? Pero, mientras tanto, decimos el supuesto agresor o la supuesta víctima. Porque se han dado una infinidad de casos donde han habido niñas que, bajo, vamos a decir, la orientación de los padres por algún tema que tengan con algún familiar, han sido persuadidas las niñas o los niños para decir un relato que no era cierto, ¿no? Eso he visto en temas de herencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, di que tu tío te ha tocado, ¿no? Di que tu tío te ha hecho esto, esto, en tal día, en tal momento, te bajó la roquita, te hizo aquello. Y después, contrastando, a través de la entrevista, por ejemplo, ¿no? Se va llegando a ciertas conclusiones que no había sucedido tal hecho, que había sido influenciada por sus padres para, vamos a decir, que el tío ha sido el agresor, supuesto agresor. ¿Ya? Entonces, hay que tener siempre en cuenta estas cosas que sí se dan, sí se dan. Muy bien. Dice, uy, pasa rápido. Doctora, el oficio para ser evaluado, ¿cuánto tiempo tiene vigencia? ¿Hasta cuántos días después de la supuesta víctima puede pasar la evaluación? Miren, cuando hay flagrancia, ¿ya? Es decir, cuando se le encuentren en el hecho, pasan por cámara GESEL inmediatamente. Inmediatamente. También tienen que ustedes tener este conocimiento que, lamentablemente, en el Perú tenemos pocas cantidades de cámaras GESEL. Por eso es que las citas se dan tan postergadas. Hay personas que esperan tres meses, cuatro meses para encontrar un tiempo, un espacio para que los evalúen, lamentablemente. Hay cámaras GESEL, por ejemplo, que están pero no tienen los requerimientos necesarios. Y como no tienen los requerimientos necesarios, se les deshabilita, ¿no? Está ahí, pero no está habilitado. Muy bien. Los psicólogos que participan en cámara GESEL tienen que tener alguna especialización, ciertamente. Miren, cuando, por ejemplo, están, como vemos en la foto, ¿no es cierto? Ya están en el juicio, ¿no? Y el abogado, el juez, el fiscal dice, para que usted diga, usted tiene la especialidad de psicólogo forense, ¿no? Y el profesional puede ser, pues, completamente idóneo, ¿ya? Pero no tiene un certificado que lo avale. Puede decir, bueno, tengo un diplomado, ¿no? Tengo un diplomado aquí, tengo otro diplomado allá. Nuevamente hacen la pregunta para que diga, ¿usted es especialista? Y cuando no es así, desestiman, desestiman la pericia. Es por esto la importancia de realizar estos estudios de especialización para que tenga aval lo que hagan. No solamente hay los psicólogos forenses de parte del Poder Judicial, sino también hay psicólogos forenses de parte. Quiere decir, la víctima, supuesta víctima, también contrata a un perito. ¿No es cierto? Entonces, el psicólogo forense puede trabajar de manera particular como en los centros del proceso judicial, ¿no? A ver, dice, el debate con el perito de parte, el perito psicólogo forense para determinar la calidad de pericia. Sí, sí, por eso es que hay las preguntas y las contrapreguntas. Por eso es importante que el psicólogo forense sea muy, muy meticuloso con lo que escribe, ¿no? Con las preguntas que hace, ¿cierto? Por ejemplo, había un caso donde una psicóloga forense había dicho, entonces fue que tu tío José puso en tu potito, ¿no? Invalida la pericia, invalida la evaluación de la entrevista. ¿Por qué? A ver, díganme, ¿por qué invalidarían? A ver, sé que son ustedes sumamente inteligentes. ¿Por qué invalidan si hace, si la psicóloga habla, escribe, está afirmando? Está sugiriendo, muy bien, es pregunta sugestiva, lluvia de estrellas para Vicente. Muy bien, muy lluvia de estrellas es sugestiva, está induciendo. Sí, le dice, ¿no? Entonces, tu tío José puso su miembro, ¿no? En tu potito. Entonces, inválido. ¿No es cierto? Inválido. Eso es re-victimización. Recordemos, también todavía no hemos llegado a la Cámara GESEL, vamos a llegar a la Cámara GESEL de todas maneras. La Cámara GESEL se hace en una entrevista única, única. Y la Cámara GESEL justamente está para eso, para no re-victimizar, como antes se hacía, ¿no? Llegaba a la entidad policial, por ejemplo, y al policial le preguntaba todos los detalles, a la menor, por ejemplo. Imagínense ustedes cómo estaría afectada psicológicamente. Llegaba al médico legista, a la abogada, al fiscal, ¿no? Dando una y otra vez un testimonio de algo terrible que le pasó, ¿no? Y había muchos problemas, muchos trastornos, ¿no? En una oportunidad, una niña dando su testimonio entró en un estado de pánico, ¿no? Estado de pánico quiere decir le falta el aire, tiene presión en el pecho, sensación de desmayo, sensación de mareo, sensación de angustia, querer gritar, una crisis, ¿no es cierto? Sí, dice Diana, exacto, la cámara GESEL se pasa una vez, es una especie de calvario para la víctima. Claro que sí, totalmente de acuerdo, ciertamente, muy bien. Uy, qué, los felicito, excelentes, excelentes participantes, excelentes, muy bien. Bien, entonces, uy, así va a ser fenomenal, sabemos que después no vamos a enterar quién ganó la votación, ¿ya? Pero está interesante el tema, por favor, los de Facebook, también coloquen ahí lo que creen, lo que piensan, sus opiniones, ¿no? También coloquen ahí, porque en la brevedad lo vamos a estar leyendo. Yo siempre, siempre, siempre leo lo que también colocan en Facebook, siempre. Y si por ahí puedo dar like, doy like también ahí, y les mando un abrazo también de paso. Muy bien, entonces, vamos a continuar aquí, si no, vamos a ir al rol del psicólogo joriense, ¿no? Entonces, revisar, controvertir, si hay lugar a ello, ¿no es cierto? Reviso, ve que dentro de las preguntas la psicóloga le induce a la respuesta, entonces, ahí yo digo, uy, aquí, aquí hago yo mi observación. Muy bien, también lo otro es revisar y conceptuar sobre los documentos, ¿no? Las historias clínicas, por ejemplo, ¿no? Es importante también que el psicólogo forense, ¿no? Pida si el menor, la menor, ¿no? Tiene algún tipo de historia clínica, tiene algún tipo de afectación. Por ejemplo, si está en el colegio, pedir su libreta de notas, ¿no? Quizás era, pues, un niño que estaba yendo bien y últimamente, pues, las notas, se nota que, las notas justamente, perdón, han bajado considerablemente, ¿no? Y eso también nos llama la atención y eso también puede entrar para que sea calificado, ¿no? Asesorar durante todo el proceso, ¿no? Durante todo el proceso y en específico en el desarrollo de las audiencias. Lo que vemos aquí, ¿no? Por eso el psicólogo forense no puede ser una persona temerosa, pues, ¿verdad? Tiene que poder enfrentar a las demás personas, ¿no? Los operadores de justicia que van haciendo sus preguntas, pues, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el diseño también de los interrogatorios y contrainterrogatorios. También. Es también dentro, están dentro de los roles del psicólogo forense. Muy bien. A ver. A ver, los voy a leer un poquito porque veo que están aumentando, aumentando. A ver, dice. Dice, no debería ser una sola, solo se considera la primera versión, pero para determinar la verdad se tiene que preguntar ya con hechos y pruebas. Obviamente, para eso, Jonathan, para eso, Jonathan, también existen lo que son las pruebas, ¿no? Las pruebas proyectivas o las pruebas psicométricas, ¿ya? Y sí, de todas maneras, se hace una verificación, ¿no? Si, por ejemplo, hay una entrevista, ¿no? Y luego se le hace otras preguntas y no coincide. A veces entre ella misma se contradice, ¿no? Y cuando ha habido esto de querer hacer daño a algún familiar, ¿no? O alguna persona especial, la niña, como no ha sucedido el hecho, olvida el detalle que le dijeron el papá, la mamá, que le haya dicho, ¿no? Y ahí uno dice, pero tú dijiste que fuiste a tal lugar. Ah, no, fui al otro. No, yo me encontré, un ejemplo, me encontré en la casa de la abuelita, pero tú dijiste que había sido su casa. Ah, sí, dije eso, por ejemplo. Dice, ¿qué quiere decir fuente de información colateral? Pues la fuente de información colateral, por ejemplo, las personas allegadas, ¿no es cierto? Que son tus profesores, también el psicólogo del colegio donde está yendo, ahí vas recabando información muy importante, ¿no? Donde de repente la profesora o tutora del aula, lo que normalmente ahora se dice la tutora del aula, ¿no? Podría decir, mire, este niño era totalmente conversador, abierto, extrovertido, con buenas notas, alegre, sonriente, y ya no es así, ¿no? Ya no está así, ha bajado las notas, tiene miedo a salir al recreo, ¿no? No sale al recreo, no conversa a nadie, ahora sin motivo aparente, esas son las informaciones colaterales. Muy bien, Caterine, espero haberte contestado. Muy bien, Adela. Dice, Adela, qué educadísima, Adela, buenas noches con todos desde Ayacucho. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo se podría desacreditar un informe psicológico? Miren, eso se llama la contrapericia, ¿no es cierto? Un perito observa claramente el informe del colega, y ahí podría encontrar inconsistencias. Es más, hubo en una oportunidad donde iban los datos del menor, bueno, esto ha sido una falla garrafal realmente, pero pasó también con una psicóloga que colocó los datos del hermano, no los datos de la presunta víctima, sino del hermano. Entonces, ya no carece de valor. Es así, el informe psicológico, el informe del perito, tiene que ser revisado, visto, detallado, la coma, palabra, todo, porque puede haber una contrapericia. Muy bien, Sheila nos dice, buenas noches. ¿Con qué algunas pericias psicológicas no concluyen conforme lo exige el código penal? Es decir, si la víctima ha sufrido afectación psicológica, cognitivo, conductual, y por el contrario, concluyen subjetivamente, como por ejemplo, en que la víctima sufre estrés o tristeza por los hechos vividos, no concluyendo en algo concreto. No, es que se tiene que llegar a eso justamente, porque esa es la pregunta de rigor. ¿Ha habido afectación psicológica, cognitivo, conductual? Quiere decir, en sus pensamientos y en cómo se conduce. Si, por ejemplo, vamos a ver el caso que les estaba mencionando del niño, ¿no? El niño, les decía, un niño que rendía muy bien en el colegio, extrovertido, que salía a jugar al recreo y compartía con sus compañeros, ¿no? Entonces, sus notas bajan así, aparatosamente, ¿no? De la manera cognitiva, se ha visto afectado, ¿no? Ya no presta atención, no retiene las ideas, ¿no es cierto? No se concentra. Y conductual, ¿no? Con respecto a su conducta, un niño que, por ejemplo, salía al recreo a jugar con sus compañeros y después ya no sale, se pone retraído, está asustado, ¿no? Tiene de repente llantos de la nada, ¿no es cierto? Ahí, pues, podemos concluir que hay una afectación, pues. Hay un antes y un después. Y esto no solamente con la entrevista, ni solamente con el informe colateral. Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que van sumando y que después llegan a una conclusión, ¿no? Pero para esta conclusión hay hechos que lo avalan, ¿no? Hechos como evaluaciones, hechos como entrevistas, hechos como informes de personas colaterales, por ejemplo. Eso. Muy bien. A ver, dice, ¿a qué se refiere una evaluación psicológica breve, no? Al principio, obviamente, lo que se hace es la visualización. ¿Cómo, en la entrevista, cómo llega esta persona, no? Obviamente, ahí vemos lo que llamamos lo no verbal, ¿no es cierto? Lo no verbal. Imagínense que también hay niñas o niños que pueden decir que sí, quiero hablar, ¿no? Voy a contar, pero llegado el momento de la cámara GSE, no quieren hablar. Y no se les puede obligar, no se les puede obligar. Si el niño, así, está ya con todas las personas, si el niño o la niña, la supuesta víctima, no desea hablar, se da por terminado, ¿no? Eso también vamos a ver, en qué casos la cámara GSE no se puede llevar a cabo. También vamos a verlo, pero un poquito más adelante, un poquito más adelante. Muy bien. Dice, doctora, saludo desde San Ignacio de Cajamarca. Doctora, una consulta, la contrapericia, qué perito forense lo puede hacer con experiencia. Claro, por ejemplo, cuando hay una contrapericia, normalmente es un psicólogo perito de parte, ¿no? Tiene que ser contratado por la, bueno, en este caso con la víctima. Importancia de la evaluación psicológica. Entonces, miren, todo lo que estamos hablando, ¿no? La importancia, la evaluación psicológica es un proceso importante para determinar tanto el perfil psicológico del agresor como las consecuencias psicológicas que ocasione a la víctima. Obviamente, no es un problema. Obviamente, no incluo a este presunto agresor. Vemos si cumple con perfil, ¿no? Entonces, para esto hay test que también los vamos a revisar ahora, ¿no? En la víctima también, ¿no? Se requiere, por tanto, de un protocolo que permita una evaluación psicológica breve, confiable, confiable. Eso es lo que queremos, confiable y científicamente consistente. Ese es el secreto, que sea consistente. Todas las pruebas que tengan consistencia. No puede ser el psicólogo forense que pueda ser solamente subjetivo. Yo pienso, yo creo, ¿no? Muy bien, a ver. Aquí, importancia del informe pericial, ¿no? El informe pericial psicológico es un documento legal, ¿no? Por esa característica de ser un documento legal. Imagínense, un documento. Este documento legal va a ayudar al juez a tomar una decisión. Por eso es tan importante lo que hemos visto primero, ¿no? Lo de la ética del psicólogo, ¿no es cierto? Es importante por eso. Que va a servir de herramienta, pues, como estábamos diciendo, a los jueces, a los abogados, para aprobar la justificación verídica de un hecho en un judicial. Y además, supone una evaluación psicológica de las personas implicadas en dicho proceso, ¿no es cierto? Quienes están implicadas en el proceso, el supuesto agresor y la supuesta víctima, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra específicamente el perfil de la personalidad del acusado. El objetivo de este informe pericial es permitir a los jueces, a los abogados, evaluar y determinar la situación mental del acusado en ese momento. Eso es la importancia del informe pericial. Es muy importante. Por eso se pide incluso un tiempo determinado. No es como antes que decían, no, en cinco días me tiene que dar el informe. No es así de rápido. Es complicado. Hay que contrastar muchas pruebas, ¿no es cierto? Muchas situaciones y después se va a un análisis para llegar a una conclusión. Porque esa conclusión se va a expresar en la audiencia, ¿no? Y en la audiencia, obviamente, que van a haber las preguntas y las contrapreguntas, ¿no? Por eso es que tiene que ser consistente. Muy bien. Vamos a pasar al otro que es el protocolo de la pericia psicológica, ¿no? Dentro del protocolo vamos a encontrar los que son los datos de filiación, ¿no? Donde pues van, como ya sabemos, los nombres, los apellidos, ¿verdad? De qué ciudad es, ¿no? De más. Motivos de investigación. Específicamente, ¿qué estamos investigando? ¿Qué queremos saber? ¿No? Por ejemplo, tiene que ser claro y específico. Cuando al psicólogo perito se le envía un documento, una solicitud, ahí se detalla. ¿Cuál es el motivo de investigación? ¿Qué queremos encontrar? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos probar? También es importante saber la historia personal. ¿Ya? Y historia familiar, ¿no? Aquí vamos a utilizar técnicas aplicadas, los análisis, las conclusiones. Miren ustedes, no sé si ustedes recordarán, pero yo lo he traído a colación para más o menos entender el trabajo del perito. ¿Cuál importante puede ser el trabajo del psicólogo Frense? No sé si ustedes recuerdan esta imagen del 2018. A ver, a ver, diferencia entre perito y el informe policial. Muy bien. A ver, sí. A ver, ¿de quién se trata? A ver, ¿de quién se trata? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, el monstruo de canto rey. El monstruo de la bicicleta. ¿Se acuerdan? El violador. El violador. ¿Cierto? En este caso, por ejemplo, el monstruo de la bicicleta. El asesino, claro, de Jimenita, ¿no? Una niña de 11 años, ¿no? De 11 años. Miren, por ejemplo, a él se le hace, este, el perito, el perito psicólogo, le hace unas preguntas, ¿no? Y dentro de su historia, o de lo que él comenta, él dice, pues, cuando era pequeño, ¿no? Que vivía, el psicólogo forense que realizó este trabajo fue Néstor Zúñiga, decía, pues, que había sido abusado de niño, lo han violado varias veces, ¿no? Este, también se sintió, pues, agredido y después ha buscado ser él el agresor, el agresor sexual, ¿no? Entonces, ¿es importante la historia familiar? Es importante la historia familiar. Entonces, ahora vamos a, ojalá que se pueda escuchar, ustedes me dicen, para entrar en contexto, porque aquí explican el trabajo de los peritos, de los peritos psicólogos que se realizó en esa oportunidad. Dicho sea de paso, esta, este, esta persona, ¿no? Fue condenado a cadena perpetua, ¿no? Hasta el día de hoy sigue, por qué no condena, ¿no? A ver, ustedes. Vamos a comenzar, Jennifer, de una vez contándoles, pues, qué nuevas revelaciones. ¿Escuchan? Por favor, me dicen para, ¿sí? Ok, ok. Muy bien, si se escucha, sí. Ok, vamos a, vamos a empezar. ...aparecen en torno al caso del monstruo de la bicicleta, como es llamado ahora. César Alba Mendoza narró cómo interceptó y asesinó a la niña, incluso confesó haber escondido el cadáver. Informe pericial confirmó el ultraje. Tras ocho horas de interrogatorio, César Alba Mendoza confesó ante los agentes de la División de Homicidios de la DIRINCRI, que violó y asesinó a la pequeña de 11 años en San Juan del Urigancho. Entre los espantosos detalles que narró ante peritos de criminalística, contó que durmió con el cadáver de su víctima, que ocultó bajo su cama. No estamos de acuerdo con lo declarado y necesitamos de alguna manera que se corrobore con las diligencias que hemos solicitado con mucho respeto al señor fiscal y que se estarán realizando en el curso de las horas de la ciudad. Alba Mendoza contó sin reparos que al verla sola y frágil decidió impactarla con su bicicleta para luego auxiliarla y fingiendo arrepentimiento, ofrecerla y llevarla a su casa. Sin embargo, la llevó a un descampado en La Guairona, conocido por ser usado como fumadero. En este lugar perpetró los crímenes, por los que el país entero clama la máxima condena. Estas declaraciones se contradicen con las que Alba Mendoza dio durante la pericia psicológica del último lunes, también frente al abogado de la familia. Precisamente, Marco Riveros explicó que este miércoles se vence el plazo para las investigaciones preliminares, aunque señaló que existe la posibilidad de que la fiscal solicite una ampliación hasta por siete días. Luego del cual establecerá un día adecuado para realizar una inspección técnico-policial. Entiendan ustedes que la reconstrucción de los hechos tiene que ser ya con la participación de un juez y no es en esta etapa, es una etapa posterior luego de que se haya discutido la prisión preventiva y también que pasemos ya una investigación formal por parte del Poder Judicial. Por la noche, peritos de criminalística realizaron pruebas de luminol en la habitación que Alba Mendoza alquilaba en San Juan del Urigancho, a pocos metros de donde fue hallado el cuerpo carbonizado de la pequeña. Durante las diligencias, vecinos y familiares de Jimena iniciaron una vigilia que se prolongó hasta la madrugada. Que mi hermana no quede impune su muerte, mi hermana es símbolo de muchas niñas que han pasado por esto. Por favor, vecinos, que esto no quede impune, que el dolor que llevo dentro me lo guardo, pero las fuerzas que me llenan me convocan a todos en esta marcha, porque Jimena está presente. La policía de homicidios intensifica las investigaciones y analiza las contradicciones de Alba Mendoza, debido a que además el dictamen policial de biología forense coincide en que ambos execrables delitos se cometieron, pero asegura que la menor habría fallecido entre las 17 y 19 horas, por lo que la pequeña habría permanecido secuestrada desde las 10 y 15 de la mañana hasta las 5 de la tarde del 1 de febrero, tras asistir a sus clases en la comisaría de Cantorrey. Bien. Ahí, por ejemplo, si ustedes han escuchado, por ejemplo, ustedes han escuchado que el perito, ¿no es cierto?, le hace la entrevista, ¿no? Y ahí dice que se contradice, ¿no? Primero no acepta, niega los hechos, ¿no es cierto?, niega los hechos. Obviamente que después se le evalúa, ¿no? Se le hace nuevamente otra entrevista y ahí donde cae en contradicciones, se desdice hasta que al final, ¿no?, logra aceptar que él fue el causante de esta terrible, terrible situación, donde él actúa con total alevosía, con premeditación, ¿no es cierto?, porque esperó a la niña, ¿no? Hizo que prácticamente como una dramatización, ¿no?, donde prácticamente la atropella supuestamente con la bicicleta, se la lleva para ayudarla, ¿no?, y todo estaba ya planificado, planificado. Al principio, obviamente, se escondió, no lo encontraron. Luego, después en la entrevista, él refiere al psicólogo forense este hecho que pasó con él cuando él era pequeño, ¿no?, donde lo violan reiteradas veces, ¿no?, donde no tenía cuidado de sus padres, ¿no? Y eso había quedado con él y obviamente que no justifica, pero decía, ¿no?, que él ya no quería ser nuevamente agredido, sino que ahora ser el agresor. Obviamente, esto tuvo muchos titulares en el 2018, ¿no?, fue horrendo lo que pasó y, por ende, fue condenado a cadena perpetua. Muy bien. No sé si alguien más, ya todo tenía planeado. Ciertamente, lo tenía todo, todo fríamente calculado y planeado. Fue premeditado porque ha habido día, porque después ya en sus manifestaciones decía que en varias oportunidades veía cuando la niña salía. La niña iba a un centro policial donde brindaban como clases de verano, ¿no? Entonces, ella iba y él ya la había observado antes. Él ya tenía planeado qué hacer, ¿no? ¿Y qué pasa con los vecinos cuando, cuando, eso es lo que llamamos colaterales, información colateral, ¿no?, que decían, ¿no?, muy callado, nunca hablaba con nadie, siempre retraído, siempre dentro de su cuarto, ¿no?, nunca, nunca, no pensamos que él era así, ¿no?, porque aparentemente esta persona tan introvertida no dejaba salir, pues, todo esto que, todo este tipo, como lo pusieron, ¿no?, esta monstruosidad que estaba planeando hacer. Dice, ¿puede arrojar normal una evaluación pericia psiquiátrica al monstruo o siempre tiene que arrojar un dato que lo vincule con la conducta crimen realizado? Normalmente, por ejemplo, lo que es la evaluación de Milón, de personalidad de Milón, sí sale, ¿no?, dentro de los rasgos de personalidad esquizotípico, por ejemplo, evitativo, por ejemplo, y dentro de, vamos ahorita a ver lo que es el Milón también, ahí también vemos lo que son trastornos graves, ¿no? Entonces, las psicopatologías se van a ver en ustedes, sí salen las evaluaciones, las psicopatologías, ¿no?, como el trastorno de ansiedad también, como la depresión mayor también, ¿no?, también hay características de Borden Light también, ¿no?, o, perdón, doctora, ¿cómo sanar o tratar a esa persona que fue dañada en su niñez para que no se repita y busque a otra víctima? O sea, miren, lo que pasa en estas situaciones de estos niños es que han sentido que no les han dado justicia, ¿ya?, porque muchas veces los papás, al saber estas situaciones, muchos de ellos, si sobre todo se dan en el ámbito familiar, tienden a callar, tienden a no creer, a decir, no es para tanto, ¿no?, seguramente te has confundido, ya, 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 cállate, no digas más, ¿no?, y el niño no encuentra justicia y crece con este resentimiento y va creciendo con ese enojo, no me valieron mucho, no me siento validado por mis padres, ¿no?, por eso cuando suceden estas situaciones es importantísimo por la justicia que obviamente pague el criminal que lo haya hecho, pero también psicológicamente porque esta persona, este niño, niña, adolescente que haya sufrido, ¿no?, o una persona adulta que haya sufrido este ultraje siente que se le ha hecho justicia y es como un primer paso para sanar, para sanar, pero si tenemos una familia que encubre, si decimos, por ejemplo, si yo acuso al padrastro o al papá, ¿de qué vamos a vivir?, ¿de qué vamos a comer?, ¿no?, así es que mejor cállate. Hay mamás, lamentablemente, lamentablemente, mamás que lo saben y lo permiten, ¿no?, eso es un tema triste, es un tema largo para hablar, pero es una realidad, es una realidad. Muy bien. Claro, doctora, el monstruo era psicópata, por supuesto. ¿No se escucha, me dice? ¿Sí se escucha? Ah, ok, ok, tranquilos, 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 sí se escucha. Muy bien, sí se escucha. Todos tranquilos, todos tranquilos. Bueno, esto yo quería que vieran, es un video que siempre en mis ponencias me gusta poner videos porque a través del audiovisual, ¿no?, queda más impregnado en el cerebro. Es una forma de aprendizaje muy, muy útil, ¿no? ¿Por qué? Porque se combinan dos cosas, la emoción con la retención de los colores, ¿no? Y entonces con el tiempo uno recuerda, ah, miren lo que pasó esa vez, ¿no?, esta premeditación. ¿Qué le pasó a esta persona antes cuando era niño, ¿no?, entonces todo eso va a conjugar en muchas cosas. Obviamente que cuando este señor nace como cualquier otro niño, ¿no es cierto? El ambiente, las personas encargadas, su entorno familiar hacen la gran diferencia, hacen la gran diferencia. La anterior ponencia habíamos hablado del caso de Pablito, yo no sé si hay aquí también alumnos o personas que han estado en la anterior ponencia donde hablamos de Pablito, ¿no?, donde a Pablito se le presentaban dos realidades alternas, ¿no? Uno donde no era valorado para nada, donde lo golpeaba, donde lo trataban mal, después de eso pues ya no quiso estudiar, se dedicó al alcohol, ¿no? Tuvo familia, la familia fracasó, los trabajos los despedían y el otro Pablito donde la familia lo consideraba, lo trataba con cariño, con respeto, donde empezó a surgir, llega a la universidad, logra sacar un título universitario, forma una familia estable y feliz. No sé si se acuerdan de Pablito, pero es también un video que puse en la ponencia anterior, muy, muy ejemplificado. De ver claramente, ¿no?, claramente las dos caras de una misma moneda, ¿no? Los niños no nacen así, ¿no? Muy bien. Sí, dice, sí, miren, dice, oh, Janet, muchísimas gracias, te abrazo desde acá de la distancia por tus lindas palabras. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos, vamos continuando. Muy bien, dice, vamos aquí, motivo de la investigación, ¿no es cierto?, lo que nos lleva, a qué hemos venido, qué queremos averiguar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, en la imagen, un señor, pues, ¿no?, con cara de pocos amigos, dicho sea de paso, dando o, ¿no?, invitándole un dulce, ¿no? Y después ya la imaginación vuela, ¿no? Puede ser que la niña se haya ido con esta persona y demás, ¿no? Entonces, necesitamos saber el motivo de la investigación. El perito psicólogo tiene que saber qué cosa va a investigar, porque las personas no pueden ir a ciegas, ¿no?, adivinando qué es lo que se quiere llegar. Descripción de los hechos en forma clara, precisa y sintetizada, pero, ojo, 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 sin obviar detalles relevantes que deben tener en cuenta al momento de la lectura del perito, para que quien tenga acceso a este comprenda claramente el asunto a tratar, ¿no? Ese documento va a ser leído, obviamente, por varias personas y tiene que estar muy bien redactado. Por eso es que hablábamos también de las capacidades, habilidades y cualidades y destrezas que tiene que tener un psicólogo forense para plantear correctamente su informe pericial, porque si no, puede ser de ese, ¿ya?, aunque tengas la razón, pero si no está bien puesto, por ejemplo, pone este error que les decía, pone el nombre del hermano y no de la supuesta víctima, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya se desestima. Si yo digo palabras al niño para que asiente, ¿no?, para que diga, ajá, también se desestima. Muy bien, vamos a llegar a ese punto, ¿no? Se escribe el relato del entrevistado o se establecen hipótesis, formulan preguntas con la finalidad de aclarar el hecho a investigar. Por eso les digo que entrevistar es un arte, es un arte, ¿ya?, que no es lo mismo que cuando, por ejemplo, en cámara jefe, ¿no?, no es lo mismo cuando, por ejemplo, o un criminal va y el policía, ¿no?, te interroga con las luces encima, ¿no?, hay que, si son niños, de acuerdo a sus edades también, de acuerdo a sus procesos de maduración, uno le va haciendo las preguntas de una manera tal que la niña lo puede ir relatando sin sentirse amenazada y, obviamente, el perito no puede realizar gestos como de aprobación o de desaprobación. Por ejemplo, ¿no?, que la niña diga, y entonces mi tío me llevó y decir, ¿y a dónde, no?, por ejemplo, ¿no? La niña se asusta, ya no cuenta, ¿no?, siempre con tranquilidad va recepcionando todo lo que la menor o el menor puede ir manifestando. Muy bien, entonces pasamos a lo que son los instrumentos, ¿no?, los instrumentos de evaluación psicológica que son muy, ¿ya? Entonces, las pruebas psicológicas, los instrumentos psicológicos que se utilicen han de estar estandarizados. ¿Qué quiere decir estandarizados? Que nos puedan servir acá, en el Perú, ¿ya? Por ejemplo, hay pruebas con terminología española, ¿no?, no sé, pues, algún tipo de palabras que acá no se utilice, ¿no? O de oraciones, por ejemplo, que aquí no se utilice, ¿no?, y de repente el niño o la niña o el adolescente que va llenando no entiende, ¿no? Y tiene que estar estandarizado por eso, para que pueda ser de fácil comprensión para su desarrollo, ¿no? De acuerdo al grupo normativo del sujeto al que se va a aplicar, obviamente, poseer un nivel óptimo de fiabilidad. Por eso los test evaluativos pasan por muchos filtros, ¿no?, para ver su fiabilidad, ser de utilidad predictiva o clasificatoria para expresar los resultados en forma congruente, ¿ya? En función de la persona y la situación a la que se aplica, y adecuados sobre todo a los conceptos legales. Recordemos, psicología forense, tenemos que utilizar los términos adecuados, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es en un colegio, decimos la alumna, si hacemos un informe, decimos la menor, ¿no es cierto? La menor, la menor manifiesta, por ejemplo, a los conceptos legales y psicológicos para validar sus resultados. Muy bien, aquí vamos a ver lo que es el inventario de personalidad para adolescentes, ¿ya? El MASI, así se le conoce, ¿no? Fue desarrollado exclusivamente para ser usado en el ámbito clínico, obviamente, porque el clínico es donde se van a dar, vamos a poder dar el informe de qué tipo de trastorno está padeciendo, ¿no? Entonces, y forense también, ¿qué áreas va a medir? Patrones de personalidad, ¿no? Si es introvertido, inhibido, ¿no? Si de repente es muy sumiso, dependiente, ¿no? Si es poderoso, por el contrario, ¿no? Con tendencia a borderline también, ¿no? Expresiones y preocupaciones también miden, ¿no? Si difusión de la identidad, ¿no es cierto? Cómo se siente, cómo se evalúa, ¿no? Si se evalúa, si se quiere, cómo está el autoconcepto, de la desprobación corporal también. De repente no se aprueba corporalmente, ¿no? De repente disconformidad sexual. La disconformidad sexual, mi cuerpo es de varón, pero no me gusta. No me gusta. Estoy de... Me gustaría que mis rasgos fueran más finos. No. Mi rostro. No me gusta. Como veo, hay una disconformidad sexual. A eso, a eso se le llama. Ya, inseguridad grupal también, insensibilidad social, por ejemplo, o abuso infantil, ¿no? Eso también. Dentro de los síndromes clínicos que también podemos llegar a saber a través del MASI, evalúa desórdenes que se manifiestan en formas relativamente específicas, como en conductas, pensamientos, en sentimientos. En el afecto depresivo, por ejemplo, tendencia al abuso de sustancias, ¿no? Hay personas que tienen más tendencia a hacerse adicto a las sustancias. Las disfunciones de la alimentación también, predisposición a la delincuencia también, ¿ya? Por ejemplo, cuando habíamos hablado en una ponencia, por ejemplo, los narcisistas, los histriónicos, ¿hay una predisposición a la delincuencia? Sí, ¿no? Tendencia a la impulsividad. Sentimientos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Siempre angustiados, siempre ansiosos, siempre queriendo controlar el futuro, siempre queriendo controlar lo que va a pasar, ¿no? Acesivo, ¿no? Y tendencia a suicida, ¿no? Tendencia a suicida. Yo he visto muchos casos de adolescentes donde dicen, no quiero continuar, ya no quiero seguir. No tengo fuerzas, no quiero seguir. Muy bien, aquí hay, dice, disforia de género, pensamientos suicidas, muy bien, doctora, ¿de edad a qué edad se utiliza el cuestionario de personalidad de Masi? Todo lo que corresponde a la adolescencia, ¿no? Más o menos de los 11 a los 18 años se les puede evaluar. Muy bueno, yo lo recomiendo mucho el Masi, ¿ya? Seguramente acá hay psicólogos clínicos, entonces, muy bueno, utilícenlo. Dice, los instrumentos se utilizan para saber si hubo una afectación psicológica, daño psicológico o estrés postraumático. En la víctima no se puede utilizar un instrumento que no sirve de nada. Ciertamente, ciertamente, pero todos, todos, todos los instrumentos, en este caso, sirven para llegar a esta conclusión. Para llegar a la conclusión. Aquí, en el inventario multiaxial de Milo, ¿ya?, proporciona información relevante y fiable para apoyar el diagnóstico del psicólogo forense, ¿no es cierto? El psicólogo forense da un diagnóstico, o sea, no solamente puede decir, yo soy psicólogo forense y yo digo que ese es el diagnóstico de esta persona. Sí, ok, ¿qué cosa te avala? ¿Qué test, qué pruebas, qué entrevistas? ¿Qué es lo que avala tu diagnóstico, no? Así funciona. En todas las áreas, ¿no? Con el psicólogo clínico igual, ¿cierto? Cuando uno puede llegar a un diagnóstico y decir, por ejemplo, mi paciente tiene depresión mayor, no solamente puede ser porque el paciente me diga, doctora, yo siempre me siento triste y lloro todos los días. No únicamente, ¿no? También se le toma el Milo, por ejemplo, de personalidad. Y otras cosas más para llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto? Y luego, obviamente, se hace la derivación, en el caso clínico, para terminar la idea, en el caso clínico, se hace la deber de creer conveniente, se hace la derivación al psiquiatra, porque nosotros sabemos también que nosotros no trabajamos solos. En el caso del psicólogo forense tampoco trabaja solo, ¿no? Es multidisciplinario, ¿no es cierto? También trabaja la asistenta social, el abogado, el juez y demás personas, ¿verdad? Muy bien. Este tipo de inventario multiexial cuenta con cuatro índices que permiten evaluar la validez del protocolo. 24 escalas clínicas agrupadas de acuerdo con el nivel de gravedad, los patrones clínicos de personalidad, patología grave de la personalidad, síndromes clínicos y síndromes clínicos graves, por ejemplo. Dentro de esos, por ejemplo, ¿qué cosa podemos encontrar, no? Dentro de los patrones clínicos de personalidad podemos encontrar si dentro de esos patrones tiene esquizoide, evitativo, depresivo, dependiente, también histriónico, narcisista, ¿no? Dentro de la patología severa de la personalidad podemos encontrar si tiene una patología desquizotípica, límite o paranoide, también. Dentro de los síndromes clínicos podemos encontrar si tiene un trastorno de ansiedad, si tiene un trastorno bipolar, distímico, entre otros, ¿no? Dentro de los síndromes clínicos graves podemos encontrar desorden del pensamiento, una depresión mayor, ¿verdad? Dentro de otros. Muy bien. Otro instrumento que también se utiliza mucho, ¿ya? Es el cuestionario de agresividad de Bush Dog. Disculpen si no lo estoy pronunciando bien, ¿ya? Es uno de los instrumentos más utilizados a nivel mundial debido al rigor de su desarrollo y las evidencias existentes en la detección de la agresividad en poblaciones. Esto más se toma en los adultos, pues, ¿no? Para ver el perfil del agresor. ¿Qué cosa va a medir? Mide agresión física, agresión verbal, hostilidad, irritabilidad, resentimiento y sospecha, ¿no? Entonces, este específicamente lo vamos a tratar para los puestos agresores. Muy bien. A ver, aquí existen, dice, doctora, una pregunta. ¿Qué informe psicológico tiene validez si tanto el hombre como la mujer cuentan con un informe psicológico en donde ambos se concluyen daño psicológico para ambos y ambos son informes emitidos por el CEN, ¿no? Miren, ahí lo que va a ver es, obviamente, un perito donde va a contrastar. Usted, este, lo que me dice, perdón, Jonathan, Jonathan, ¿no? Dice, en los dos sale afectado, que son pareja. ¿Me puedes escribir, por favor, por ahí? Muy bien. Existen protocolos y escalas de agresión sexual para la víctima y agresor. Es un instrumento adecuado que le interesa a los operadores de justicia. Muy bien. Así es, segundo. Muy bien. Dice, dice, doctora, una consulta. ¿El psicólogo forense puede realizar el perfil sexual o es competencia exclusiva del psiquiatra? En este caso, sí, sería del psiquiatra. Porque nosotros lo que estamos viendo es si ha habido una agresión, si ha habido una afectación psicológica, si se ha visto afectada cognitiva y conductualmente. Las personas, dice, Janet, dice, las personas disociales. ¿Son imputables o no? Las personas disociales. No, no. Dice, doctora, buenas noches. Y si dentro del informe el perito mismo manifiesta que la supuesta víctima tiene tendencia a mentir, ¿cómo relaciona con el testimonio anticipado de la supuesta víctima? Como te digo, no solamente hay una evaluación. Son varias evaluaciones, ¿no? Puede ser que sea una persona mitómana, pero eso no exime que no haya pasado el hecho. ¿No? Entonces, cuando se evalúa, dentro del proceso se encuentran datos, se encuentran lo que llamamos los informes colaterales, por ejemplo. Dentro de los informes colaterales puede ser que haya habido testigos que la han encontrado así, de esta manera, ¿no? Que una persona salió corriendo y él ha podido observar eso. Entonces, hay un montón de evaluaciones, de pruebas que son necesarias, contrarrestar todas, todas, ver cuán fiables son, cuán válidos son también, ¿no? Y para llegar a una conclusión. Muy bien. El inventario de síntomas, ya el deogatis, este inventario, ¿qué cosa va a medir? Las somatizaciones, ¿no? Las obsesiones y compulsiones, sensitividad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ¿no? La ansiedad fóbica es cuando, por ejemplo, una ansiedad fóbica muy recurrente es la fobia social, por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen tanto miedo de salir a la calle porque les pasaron, por ejemplo, no sé, pues le robaron y la hicieron caer en la calle, le quitaron el celular, la cartera, además, ¿no es cierto? Y llega a tener una ansiedad tan grande que se convierte en una fobia también, ¿no? Entonces, tiene el pensamiento recurrente, nuevamente me va a pasar, nuevamente me va a pasar, y entonces deciden no salir, ¿no? Y hay una fobia social, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Quería decir, la ideación paranoide, ¿no? Siempre me están persiguiendo, ¿no? Siempre están hablando mal de mí, todos hablan mal de mí, todos me critican, me siento observada por todos, ¿no? Y el psicoticismo también, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a ver los test proyectivos, ¿no? En una oportunidad, en una ponencia me decían, pero el test proyectivo no es tan válido, me decían, ¿no? Porque son dibujos, son rasgos, pero recordemos que nosotros nos basamos en una guía, ¿no? En una guía que teníamos en el 2016 y que ahora ha sido actualizada al 2020, ¿no? Esta guía es de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está contemplado que la figura humana, ¿no? Dentro de los tres proyectivos están validados de 5 a 12 años, como test evolutivo de maduración mental y como test preocupaciones y actitudes interpersonales de los niños. Por ejemplo, han habido imágenes, dibujos, ¿no?, de niñas, ¿no?, donde dibujaban un varón, ¿no?, varón y dibujaban un miembro viril, obviamente no tan claro, pero donde más o menos debería ir y lo tachaban, ¿no?, lo tachaban así, muy marcadamente, como mucho enojo, ¿no? Entonces, ahí también, obviamente, nos habla, ¿no?, de esta situación que algo pasó, ¿no?, que algo pasó. Test de personas bajo la lluvia también se utiliza en diferentes campos, obviamente, seguramente todos en alguna oportunidad, pues, buscando trabajo, qué sé yo, presentándonos a los trabajos, nos han pedido eso, ¿no?, dibuja una figura humana y dibuja una persona bajo la lluvia. Sí o no. A ver, ¿qué dicen? Sí o no les han tomado, por favor, también los que están en Facebook Live, los que nos están siguiendo también, pongan ahí, si les han evaluado, ¿no?, ¿cierto? Claro, sí, sí son fiables porque arrojan, uy, porque arrojan muchas cosas que pueden llamar la atención, pues, no sé, en la persona bajo la lluvia, es para ver qué tan resiliente o cuál es tu capacidad de respuesta ante la adversidad, por ejemplo, ¿no? En este caso, en esta figura que están observando ustedes, ¿no?, una persona bajo la lluvia, hay un buen manejo de, vamos a decir, de los procesos estresores, ¿no?, miren, aquí está lo que es las paraguas, por ejemplo, que la recubre, ¿no?, la lluvia, ahí están los costados, mantiene, pues, bien sujeto, ¿no?, sujeto su paraguas, lo cubre, ¿no? Muy bien, entonces, con el test, persona bajo la lluvia, buscamos obtener esa imagen corporal del individuo, ¿no?, bajo condiciones ambientales desagradables, ¿no?, tensas. ¿Por qué piden esto en el trabajo? Porque en la mayoría de trabajos, pues, presión, ¿no?, y ahora sí colocan así, ¿no? Por favor, necesitamos una persona que sepa trabajar bajo presión, ¿no?, y eso lo ponen como un, ¿cierto?, como una habilidad, ¿no? Entonces, y a través de estos dibujos, mayormente, quienes evalúan este tipo de dibujos son los psicólogos ORGA, ¿no?, o los psicólogos organizacionales, ¿no?, aquellos que evalúan, ¿no?, ¿cierto?, a los postulantes, ¿ya? Muy bien, y vamos a pasar a la utilizada también, que es la entrevista, 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 pero antes lo voy a leer un ratito. Dice, así es, nos han pedido dibujos, así es María Elena, y a través de estos se obtiene mucha información, muy bien, sí. Y, este, buenas noches, dice Ana Valeria. Doctora, buenas noches, quisiera saber si para poder desarrollarse en el ámbito forense se debe realizar el serún primero, o el psicólogo podrá ir desarrollándose con la especialidad únicamente. Mire, por ejemplo, el serún es una etapa muy linda, muy importante, pero el serún es más cuando tú quieres ser psicóloga clínica. ¿Por qué? Porque cuando tú terminas, ahí tienes muchas más probabilidades, por ejemplo, de trabajar en hospitales, en centros de salud, ¿no? Pero si a ti te apasiona la psicología forense, si tú ya has descubierto que a eso te quieres dedicar, en la vida real hay la especialidad de forense, ¿ya? Creo que no es tanto el tema, pero siempre es bueno un dato más, ¿verdad? Siempre es bueno un dato más. Muy bien, a ver, dice la cámara GESEL, ¿no? La tan conocida y tan mentada cámara GESEL, ¿esto cómo se inicia, no? Tiene un inicio muy, muy anecdótico, mire. Arnold GESEL, pues era un pediatra, un psicólogo pediatra. Miren, de sus papás de Arnold GESEL, el papá era fotógrafo, ¿ya? Y la mamá profesora. Entonces, él creó en ese ámbito, ¿no? De las tomas fotográficas, de la mamá con los niños, ¿no? Y él se interesó de saber cómo interactuaban los niños, ¿ya? Cómo interactuaban de forma natural sin la presencia de un adulto, ¿no? Entonces, creó, vamos a decir, una habitación donde los niños interactuaban entre ellos sin que el adulto esté ahí. Entonces, ¿qué hacía él? Utilizaba la otra herramienta que tenía a la mano. Pues, obviamente, que eran las cámaras fotográficas porque, como les dije, su papá era fotógrafo. Entonces, captaba, ¿no? Cómo se conducían, cómo era la conducta de los niños, ¿no? Cómo era el apego o el desapego entre los niños y entre los padres también, ¿no? Porque esto fue creciendo. Entonces, ya con él, incluso hay más teorías que ya hablaremos otro día de eso, si no nos explayaríamos demasiado. Pero, pues, desarrollándose de esta manera y entonces la criminología vio por conveniente hacer una cámara ese, donde la supuesta víctima no se sienta, pues, temerosa de poder decir. Entonces, ¿qué? Que crearon una habitación, ¿no? ¿Cierto? Donde solamente podían verlos, los de afuera, pero los que estaban dentro no podían ver a los que estaban afuera, ¿no? Entonces, está conformada, como les decía, por dos ambientes separados, ¿no? Por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio. Esto aquí es muy, muy, muy importante. A ver, esto sí es muy importante saberlo. Miren, tiene que contar con equipos de audio y de video, ¿ya? La habitación tiene que tener en micrófono cámaras de alta calidad, porque recordemos que en Cámara Festel se realizan lo que son las entrevistas únicas, únicas. Por eso se llama así, entrevista única, ¿ya? Entonces, los equipos tienen que ser los más óptimos. Muy bien. Y aquí es un GIF, ¿no? Así se llama, un GIF, un GIF. Donde podemos ver más claramente la disposición, cómo así se van colocando los operadores de justicia, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar viendo que hay ingresos, hay dos ingresos, ¿verdad? Hay dos ingresos. A ver, ahí los que están observando, hay dos ingresos. En el primer ingreso, ¿no? Está el psicólogo más evaluado o la entrevistada, ¿no? En el otro lugar está el fiscal, ¿no? Los padres, la policía, el transcriptor, que muy poco se habla de esta persona que también conocido como el digitador. Miren, y el digitador tiene que ser un profesional, ¿ya? Altamente calificado en opimática. ¿Por qué? Porque él se va a encargar de ver que el equipo audiovisual esté en óptimas condiciones, ¿ya? Y es el que va a digitar todo lo que está sucediendo en la entrevista. Entonces, es un sondaje que no se habla mucho, pero de gran relevancia, porque después eso se va a transcribir y eso se va a entregar, ¿no? Ese documento se entrega, ¿no es cierto?, al fiscal y demás. Y lo que se ha grabado también. Por eso es que tiene que tener una buena resolución. Cuando esta persona, el digitador, observa que algo está fallando, como por ejemplo la cámara o el audio, esta persona ha encargado al fiscal o al juez decirle que no está apto, ¿no? Y no se lleva a cabo la diligencia, ¿ya? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta con respecto a cómo están las disposiciones aquí de las personas, de los operadores de justicia. Él dice, si el perito psicólogo es un extraño en la víctima, el escenario del relato es subjetivo o objetivo. Si el perito psicólogo es un extraño de la víctima. Claro, es un extraño en la víctima. El escenario del relato es subjetivo o objetivo. Mire, la verdad que es objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no tendría por qué manipular las respuestas. Doctora, ¿cuál es el criterio para aplicar algunos casos solo como cámara GESEL y en otros se realiza como audiencia de prueba anticipada? Normalmente la cámara GESEL se hace cuando ha habido violencia sexual a menores. A menores, ¿no? ¿Por qué? Como sala donde se hace la entrevista es una sala común. Incluso se tiene muy en cuenta los colores que se utiliza. Normalmente tiene que tener unos colores entre blanco y crema. Donde no tiene que haber objetos distractores. Donde la niña, el niño o el adolescente se sienta tranquilo. Como un, vamos a decir, como una sala normal. Para que pueda dar la entrevista sin que se sienta observado, digamoslo así. Muy bien. Vamos a pasar ahora a importancia. ¿Por qué es importante la cámara GESEL? ¿No? La entrevista única es un tratamiento reservado que busca evitar la revictimización, como alguien ya mencionó. ¿No es cierto? No queremos porque de todas maneras va a traer consecuencias psicológicas en una persona que continúa. Tiene que hablar las situaciones tan dolorosas que ha pasado. Imagínense, una y otra vez, ¿no? Entonces, y reservar la identidad del niño, la niña o el adolescente también. La observación y participación está restringida. ¿A quiénes? ¿A quiénes hemos visto ahí? Al fiscal, al psicólogo, al abogado, ¿no? Al abogado defensor, del imputado, del niño, niña o adolescente. Y con la presencia de los padres o responsables del niño, la niña o el adolescente, ¿no? También recordemos, para que el niño o la niña adolescente entre a la entrevista, previo a esto, se firma un consentimiento informado, donde los padres toman de conocimiento que la entrevista está siendo grabada, ¿no? Que tienen conocimiento y que está autorizado, ¿cierto? Se firma para que pueda darse esa diligencia. La entrevista única es una diligencia de declaración que forma parte de una investigación penal. Forma parte, como los test, como las demás evaluaciones, van formando parte. Se desarrolla en una sola sesión, con el apoyo del psicólogo del Instituto de Medicina Legal. Para los efectos, el psicólogo emplea la entrevista forense, ¿ya? La entrevista única se documenta, un acta suscrita por el fiscal y por quienes intervienen en ella. Simultáneamente se registra la entrevista en un medio audiovisual. Recuerden que todo va a la par, se va grabando, ¿verdad? Va transcribiendo y el psicólogo forense va haciendo las preguntas, ¿ya? Haciendo las preguntas. Vamos a ver también cómo se realizan las preguntas, sí, vamos a ver también, ¿ya? Ahora, aquí, ¿qué cosa estamos observando? A ver. A ver, dice Álvaro, Álvaro, Álvaro Miguel dice, doctora, ¿y qué pasa si la víctima no muestra apertura o no quiere hablar de los hechos? Miren, si la víctima no quiere hablar de los hechos, no se puede obligar y se da por concluido, ¿ya? No se puede obligar ni tampoco darle, por ejemplo, las ideas. Pero tú has venido por esto, porque tu tío, porque tu papá, porque tu padrastro, porque te hizo esto. Pero háblalo, pues, cuéntalo. No, porque así pasará el, pues, desestimado, ¿no? ¿Qué pasa si no, sus representantes, sus doctores, tampoco se puede dar. Pero, pero, si, por ejemplo, la menor, en estos casos, la menor o el menor quiere hacerlo, se hace valer su derecho de que quiera hacerlo, ¿ya? O sea, entonces, ha habido muchos casos, ¿no? Por ejemplo, adolescentes que han aceptado todo, que han hablado con los papás, que han afirmado el consentimiento y llegado el momento, no. Pueden, pueden, como les estaba comentando, pueden tener una crisis de pánico, una crisis de ya, si le está faltando el aire a la persona, al niño o a la niña, le está faltando el aire, no podrías preguntarle, no, no podrías, porque está tan asustado, porque está atravesando un ataque de pánico, tal vez, que no se va a concentrar en las preguntas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, se desestima también, ¿no? Y hay otros casos más en que ya no se daría también. Muy bien, muy bien. Dice, miren, ¿cuál es el protocolo? Dice, psicológica un menor de edad o persona con capacidades especiales, por ejemplo, síndrome de Down. Claro, miren, para todo esto, por eso es un protocolo, la entrevista es semiestructurada, semiestructurada, quiere decir que tiene que adaptarse, no solamente con niños con síndrome de Down, puede ser un niño que tenga un leve retardo también, un niño Asper también, ¿no? Y entonces, ¿en qué se va a basar? Como les decía, tiene que tener esta habilidad el entrevistador de ver cuál es más o menos la edad más duracional del niño o de la niña, ¿no? Cuál es su alcance y saber llegar. Imagínense, no se va a hacer una pregunta sumamente elaborada cuando de repente el niño no conoce los términos, ¿no? O el adolescente no conoce el término. Muy bien. A ver, dice, ¿qué pasa si no da...? Ah, sí, eso ya lo leí. ¿Se reprograma la entrevista? Sí, se reprograma la entrevista. En este caso, si la víctima es manipulada entre la edad de 7 a 15 años, ¿es posible identificar? Sí. Sí, porque de alguna u otra forma, porque se hace, pues, ¿no? Un contraste. Por ejemplo, en una sesión, vamos a decir, en una sesión, el psicólogo, por ejemplo, hablando con ella, la víctima, la supuesta víctima, da algunos detalles. No sé. Y luego, cuando entra la entrevista de cámara GESEL, se desviste y o no recuerda, o dice, yo no dije eso, ¿no? Se muestra asustada, ¿no? Entonces, se van notando ciertos detalles. Y obviamente a esto se van a sumar otras evaluaciones, ¿no? En muchos casos, las niñas que sufren este tipo, vamos a decir, de abuso de los papás, de lo que los utiliza para hacer daño a otras personas, normalmente terminan llorando porque no pueden sostener la mentira. Entonces, tienen tanto estrés por los padres que les exijan que lo digan todo claro. Incluso hubo en una oportunidad que una niña dijo, yo quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño, ¿no? Y entonces la mamá dijo, ok, yo te llevo, yo te llevo, ¿no? Y ya no se da la entrevista más. Ya no. ¿Por qué? Porque ya hay la sospecha que cuando van a los servicios, la señora pueda adiestrar a la niña. Entonces, ya no. Por eso, antes de entrar a la entrevista, tiene que estar todo eso, todas esas necesidades cubiertas, ¿no? El niño, la niña, la adolescencia, ha tenido que ir al baño, ha tenido que recibir sus alimentos, ha tenido que tomar agua. Todo eso ya está contemplado para que no haya esos cortes, ¿no? Si esos cortes ya se invalidan, ¿no? O queda hasta ahí la entrevista. Muy bien. Entonces, estaba comentándoles qué cosas estamos observando aquí. Estamos observando justamente lo que estábamos hablando, de la cámara G, donde estamos viendo a la psicóloga con la niña, ¿no? Dónde le está haciendo las preguntas, dónde está conversando. Recordemos que como toda entrevista, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, cuando viene una paciente, no, no, de frente no es como, ok, dime, ¿qué te duele? No, pues, ¿no? Tienes que primero iniciar con el rapor, con la empatía, con la escucha activa, ¿no? Con la contención, para que te pueda ir diciendo de a pocos cómo se siente, ¿no? Por eso es importantísimo el rapor, en toda entrevista. ¿Ok? Muy bien. Es una diligencia de declaración testimonial, ¿no? Que forman parte de una investigación penal. Se aplica en niños, en adolescentes o adultos, o presuntas víctimas de violencia, ¿no? O trata de personas también, ¿no? El trato también, con fines de carácter sexual, ¿no? Esta se realiza en una sola sesión, desarrollada por un psicólogo especialista, y conducido por un juez o un fiscal, ¿no? Para que se dé inicio, por ejemplo, a lo que es la entrevista, tiene que haber la presencia del juez o del fiscal, de todas maneras. Su función es el elemento probatorio. Por eso es importante. Por ello, debe cautelarse la forma en cómo se recoge la información en conformidad con la normativa vigente y los tratados, ¿ya? Es importante ahora, lo que necesitaríamos es que haya más cámaras GESEL, pero es altísima la inversión, ¿no? Altísima la inversión de hacer una cámara GESEL, ¿no? Contratar al personal también, ¿no? Pero a eso apuntamos, a eso apuntamos. Muy bien. Antes de la entrevista, ¿no? Antes de la entrevista, ¿qué pasa? En caso del niño, la niña o la adolescente, antes de la entrevista única, el fiscal o juez y el psicólogo se van a reunir, ¿no? En la sala de observación. En ese GESEL que vimos, vimos otra sala, ¿verdad? En esa sala de observación, con los padres o responsables o tutores del niño, ¿con qué finalidad? De obtener sus generales de ley, ¿no? ¿Cuáles son sus generales de ley? Ustedes saben, ¿no? Sus nombres, ¿no es cierto? Su edad y demás. Información preliminar del suceso, quiere decir que le comenten qué ha pasado, ¿no es cierto? Sus condiciones familiares, por ejemplo, puede decir, ok, yo soy la tía, la mamá no vive con ellos, yo los estoy cuidando, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la condición familiar, ¿no? Puede decir también, yo soy la mamá, pero bueno, él no es el papá, es la nueva pareja, no sé, ¿no? a poner en contexto y todo eso, obviamente, el psicólogo va tomando nota, ¿no? Y demás información que resulte pertinente para la realización de la entrevista, ¿ya? Todos tenemos que tener claro para que se realice una muy buena entrevista. Aquí, aquí ya estamos durante la entrevista, ¿no? ¿Cómo va a ser la narrativa? Libre, y como les había comentado, es semiestructurada, ¿no? Para introducir el tema, el psicólogo empieza con preguntas abiertas, como le estaba mencionando, primero hay que establecer un rapor, ¿no es cierto? En caso de niñas y adolescentes, ¿sabes? O ¿cómo estás? ¿Sabes a qué has venido hoy? ¿No? Ha ocurrido de repente algo que quisiera... Cuidando también el tono de voz, cuidando la mirada, la gestualidad, que es muy importante, la gestualidad. Muy bien. Dice, ¿qué hacer ante la inducción a las interrogantes del psicólogo? Pues, se invalidan estos, de por sí se invalidan. Dice, si la niña no habla en cámara que dice y es caso por violación, entonces ya no lo procesan al presunto violador. No, no. Porque, de todas maneras, se le hacen las otras pruebas. La entrevista, como ya hemos dicho, viene a formar parte de, parte de, ¿no? La entrevista, los tres proyectivos, los tres psicométricos, también que está con el psicólogo, ¿no? Hay también los informantes colaterales que tenemos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la libreta de notas, de repente de la información que nos puede brindar su maestra, su maestra, su profesor, su tutor, ¿no? Entonces, hay que tener claro eso, ¿no? Dice, Rosana, recordemos que eso es solo uno de los demás instrumentos que nos ha mencionado. Muy bien, muy bien, Rosana, estrellita, estrellita, estrellita para ti. Voy a hacer que en Zoom haya estrellitas, yo no sé por qué no hay. Muy bien, entonces, queda claro esto, ¿verdad? Hay muchos que se van a dedicar a forense, o se van a dedicar a clínico o educativo. Muy bien, en todos, por favor, rapor, colegas, escucha activa, colegas. Crear lo que después decimos, el clic con tu paciente. hay estudiantes de derecho, doctora, muy bien, Rosana, pero igual con los abogados, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasó? Dígame, cuénteme rápido, o sea, ¿no es cierto? ¿Cómo te cuento si me hablas así, ¿no? Te sientas, cuénteme, explíqueme. Ah, entiendo que ustedes van tomando nota como abogados. Y tú, perdón, la persona que te contrata, ¿no es cierto? Pues obviamente te va a, es un abogado que escucha, ¿no es cierto? Que puede llegar a ayudarte mucho mejor, ¿no? Pero si hay, es un abogado enojado que, sí, ya, listo, nada más. No, ¿no? Como en todo, como en todo, hay que tener este buen contacto con los clientes, quise decir, con el cliente, ¿no? Busca y se, y obviamente hay este, esto que dicen, ¿no? Tal abogado es muy bueno, ¿no? Me escuchó, me recomendó, me dijo, ¿no? Entonces, es importante en todo, en todo, vamos, en todo el trabajo que tengamos, tratemos a los demás, esto ya es, este, un eslogan mío, tratemos a los demás como nos gustaría que nos trabamos. cuando yo doy terapia, por ejemplo, en impulsividad, digo, respiramos, y pienso, me gusta ya que me contesten así, y la respuesta es no, cambio la forma en que voy a decir. todas, pueden decir, cuidando, forma, y manera, nada más. Muy bien, no nos, no nos vayamos porque si no nos vamos a ir, este, hasta la medianoche, y, y, este, y todavía no sé quién ganó, ¿no? No sé quién es nuestro, nuestro alcalde. Gracias, me dice, gracias por su sugerencia, sí, muy bien, eh, dice, dice, la denuncia en la comisaría, en ese momento, por oficio, mandan al perito forense, o uno tendría que solicitar, no, estos, estos, mandan ya, obviamente, mandan ya, sí, muy bien, entonces, ya, a ver, vamos a, vamos a ver las, bastante también, hay que tomar las pautas para la entrevista, ¿no? Eso es lo que, las habilidades, las cualidades, ¿no? Las, las habilidades, las cualidades, el psicólogo establece un clima de confianza, lo que habíamos hablado del rapor, la empatía, ¿no? La empatía, yo creo que todos conocemos más ese término, la empatía, ¿no? Se presenta un hombre, como que, hola, soy Marisol, he venido a hablar contigo, ¿no? Así que, como contigo, también hablo con varias niñas, con varios niños, ¿y qué tal el colegio? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿no? Tu amiga, y poco a poco, esta niña, un niño que entra tenso, se va relajando, ¿no? Y poco a poco, se le va llevando, a, a, con preguntas, ¿no? Con mucho tino, a que vaya contando, en otros casos, hay niños que, frente, cuentan, ¿no? Las personalidades, como en todos, son diferentes, ¿no? Muy bien, fórmulas, preguntas generales, tomando en cuenta el desarrollo, desarrollo de la víctima, desarrollo evolutivo, va a ser la misma pregunta, si yo pregunto a un niño de 12 años, que a un niño de 5, no, diferente, porque evolutivamente, hay diferencias, lo cual va a permitir conocer, el nivel del lenguaje del entrevistado, ¿no es cierto? Su fluidez y la capacidad que tiene, ¿no? También facilitar una actitud de apel, con el entrevistado, en todo momento de la entrevista, tener la apertura, ¿no? No formular preguntas que atenten contra la dignidad de la persona, víctima de violencia, nunca, 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 te dice, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no corriste? ¿Por qué no le dijiste inmediatamente a tu mamá? Por ejemplo, nunca, porque prácticamente, te estás haciéndole sentir culpable. Ante un hecho traumático, las personas traccionan diferentes, y el niño, ante esta situación, siente incluso, que no le está pasando a él, o a ella, que es algo irreal, tiene tanto miedo, y esto se va a sumar, que a la otra persona, lo pueda manipular, ¿no? Lo pueda amenazar, con decir, si tú hablas algo, yo mato a tu mamá, o mato a tu papá, que el psicólogo no le va a decir, ¿por qué no gritaste? ¿O por qué no saliste corriendo? Ojo, dicen todo también. Permitir que, he entrevistado, permitir, cuente con el tiempo suficiente, ¿ya? suficiente para responder, las interrogantes que se le formulan, ¿no? ¿Y tú qué estabas haciendo ese día, por ejemplo, y de repente, el niño mira, se agarra la manito, observa arriba, quizás está tratando de recordar, y no le puedes decir, pero contéstame, pues, ¿no? ¿No? Más rápido, no. Hay que respetar tus tiempos, quizás está tomando valor para hablar, obviamente, ¿no? Muy bien, en el caso de los niños y niñas, se debe considerar el nivel de atención también, ¿no? El cual varía de acuerdo a la idad, y también de acuerdo a las habilidades diferentes, como mencionaba también una compañera, ¿no? Muy bien, a ver, pautas para la entrevista, uno, no sugerir el nombre, ¿ya? De la entrevista, tu padrastro, tu papá, tu abuelito, ¿ya? O sobrenombre, a tu tío, el gordito, no, ¿ya? Antes, durante, o después, de la entrevista, salvo que, el entrevistado, o entrevistada, lo mencione, ¿ya? evitar expresar verbal o acuerdo o desacuerdo con la declaración efectuada por el entrevistado, ¿no? Va contando y ¡ah! No, sí, ¿no? Por eso, el entrevistado adolescente se mantiene, ¿no? Tranquilo, relajado, sin acentuar, sin hacer, incluso, movimiento con los ojos, ¿no? De sorpresa y los niños ya no cuentan. ¿Verdad? Como le decía, es un arte entrevistada, es un arte que la otra persona te pueda contar y pueda decir muy bien, a ver, dice, dice, Brenda nos comenta, qué linda Brenda, dice, los jueces preguntan, ¿por qué no gritas? Yo, es más, diría, qué inhumano. Muy bien, dice, pero los, anda, nos dice, pero los policías sí, eso a las víctimas e incluso, a veces, cuando pasa por el legista, sí, no puedo decir que no, pasa, ¿no? Sí, vamos a hacer como un paréntesis, mujeres golpeadas por los esposos van a los centros a ponerla de nuevo. ¿Cuántas veces yo he tenido pacientes que me han dicho, doctora, me han dicho, ¿qué has hecho, pues? ¿Ya ves? ¿Para qué no le haces caso? Y se han reído entre ellos. Lamentablemente, vivimos en una sociedad machista. Estamos en un proceso de cambio, ¿no? Estamos en un proceso de cambio. ¿De quién va a depender en cambio? De nosotros que criamos hijos. De eso va a depender de las madres que crían hijos e hijas. Que cambie la mentalidad. pero si decimos, ok, perdón por el paréntesis, hijo, tú puedes quedarte en la sala, hija, cocina, pues. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, porque si no, me quedo con el tema. Seguimos. Criterios de suspensión. Importante. ¿Por qué se suspendería esta diligencia? ¿En qué casos? Uno, la supuesta víctima no brinda información. No habla, no quiere decir, solamente llora. La supuesta víctima se encuentra en situación de crisis emocional. por ejemplo, ¿no? La supuesta víctima tenga manifestaciones de necesidades básicas. Lo que les comentaba, ¿no? Cuando dicen quiero ir al baño, quiero tomar agua, quiero irme a comer. Se suspende, se suspende. También, cuando la supuesta víctima, a pesar de haber dado su consentimiento previo, imagínense, ¿no? Ya firmó, dio su consentimiento previo, decide no continuar con la entrevista. No lo voy a hacer. Se suspende. Fallas en el suministro de energía eléctrica o en el funcionamiento de los equipos audiovisuales. Imagínense ustedes que el psicólogo entrevista a la niña y demás, si se den cuenta, no se ha grabado nada. Nuevamente, va a tener que pasar por todo esto. Por eso es tan importante el trabajo del digitador, quien es el que ve que todo esto esté bien, que esté óptimo para dar la luz verde y si no fuera así, se comunica al juez o al fiscal pertinente de que no hay las condiciones para que se den. aquí también hay un sistema de evaluación global y este es para adultos. Aquí el sistema de evaluación global se estructura en torno a nueve tareas. Nueve tareas. Uno, la obtención de la declaración. Se hace las preguntas para repetición de la declaración. ¿Por qué se hace la repetición? Para ver si hay contradicciones. Contraste de las declaraciones recabadas a lo largo del procedimiento judicial. Análisis del contenido de las declaraciones, análisis de la fiabilidad. Si es fiable, si de verdad es verdadero, si es verdadero, si es fiable. Análisis también de la fiabilidad de las medidas, medida de las secuelas clínicas del hecho traumático, como un estrés postraumático, por ejemplo. Evaluación de la declaración de los actores implicados. ¿No? Dentro de los actores implicados, pues, ya conocemos al supuesto agresor y a la supuesta víctima. Análisis de la personalidad y capacidad de los actores implicados. Y las nueve implicaciones para la presentación del informe. ¿Ya? Importante, el informe. Aquí, este cuadro yo lo quería compartir con ustedes, que es parte del SATAC. Es un cuadro muy, muy interesante. Quiero que lo tengan, quiero que lo vean y puedan darse cuenta. Cuando hablamos de esto, de evolutivo de los niños, ¿no? ¿Cuán evolutivo puede estar tu personalidad, tu forma de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un rango que nos da mejores luces, ¿no? Por ejemplo, la edad de tres años, niña, una niña de tres años, puede contestar dos cosas, dos cosas. ¿Qué pasó? Tres años, ¿quién fue? ¿Qué pasó? Cuatro a cinco años pueden contestar ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Y dónde pasó? ¿Ya? De cuatro a cinco años. ¿De siete a ocho años? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿De nueve a diez años? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Número de veces ¿Qué pasó? ¿De once a doce años? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Número de veces y las circunstancias. ¿Ya? Es un cuadro muy interesante para tenerlo en cuenta. ¿Ya? A ver, voy a leerlos un poquito. ¿Ya? A ver, dice ¿Cuál es la tratativa en cámara fésil cuando la presunta víctima tiene uno o dos? Es que entran a partir de los tres años. Años. Dice por eso el cuadro está desde los tres años. Caterin Sotero de Avila ¿Qué sucede? Si estoy realizando una entrevista a un adolescente con el motivo de consulta de ansiedad pero al final ella comenta que cuando era niña sufrió abuso sexual y me pide ayuda para superarlo porque a ver es algo que aún tiene presente porque nunca lo comentó. aquí lo que hay que pedirle porque esto va a continuar mientras que ella no lo hable ¿no? Obviamente que si tú estás llevando estás dándole terapia hay lo que se llama el secreto profesional anímala a que ella pueda decirlo ¿no? Decirlo poder manifestarlo y cuando él ella ¿no? ella me dice si una chica pueda manifestarlo va a empezar el proceso de sanación ¿ya? porque si no es una situación que no ha encontrado justicia y quizás no lo sé no lo mencionas ahí pero quizás este agresor esté ahí ¿ya? entonces la ansiedad o la persona que le está causando la ansiedad está ahí o está en su entorno cercano entonces es importante que muy bien buenas noches dice ¿qué pasa cuando un niño entra en contradicción? ¿no? cuando un niño entra en contradicción por ejemplo se le pregunta nuevamente y si se siente incluso hay niños sin que dice no pero mi mamá me dijo que diga sí y yo me olvidé y la vez pasada les dije sí han pasado muchas veces doctora ese cuadro es según la guía médico legal actualizada a ver entonces si observamos que le están presionando podríamos objetar que se está sobrepasando la entrevista claro que sí por ejemplo si tiene tres años y no si tiene tres años y le preguntamos ¿en qué circunstancias? no no va a poder decir ¿no? puede señalar puede decir ¿quién? ¿qué pasó? y puede decir ¿no? mi pierna mi vestidito pero no va a decir ¿dónde? ¿cuándo? como que el viernes en la tarde ¿no? al número de veces tampoco ¿no? por eso este cuadro es importante estar dentro de la guía sí forma parte del SATAC ¿ya? entonces vamos a pasar a una imagen que quiero que vean casos de violencia sexual en el Perú ¿ya? yo sé que ya es tarde pero tranquilos ya voy a terminar ¿ya? los de Udiápolis tranquilos ya termino ya termino no se desesperen muy bien este es un cuadro del 2017 de enero y septiembre del 2017 por rango de edad imagínense de 0 a 17 años 2160 imagínense de 18 años a 59 años 932 y de 60 años a más 33 ¿no? este con mayor incidencia ¿dónde? en Lima con 894 casos ¿no? estas cifras son parte de los 6.118 casos de violencia sexual registrado por en lo que va del año 2017 todavía no se sabe imagínense pasamos la pandemia muchos agresores se quedaron en casa ¿cómo resultará la cifra ahora? es la gran pregunta bueno por eso tenemos que seguir trabajando por eso tenemos que seguir preparándonos en todos los ámbitos y más si te tocó ser mamá si eres mamá si eres papá de criar buenas personas con buenos valores pero sobre todo dando calidad dándoles amor dándoles atención no solo estés de cuerpo presente en tu casa tienes que estar de alma presente ¿ok? muy bien y para terminar la reflexión destruir la infancia de un niño peor masacre que un humano puede hacer porque le destruye el camino completo ¿verdad? muy bien y como siempre muchas gracias a cada uno de ustedes a los 250 60 que están por aquí muchas gracias a cada uno por estar aquí y en este día especial en este día especial miren yo tengo mi página que se llama mamá psicóloga donde tu bienestar es mi meta es mi slogan es mi trabajo es lo que yo amo hacer ahí déjame un like a mi página yo más que agradecida con cada uno de ustedes estoy por ahí siempre dejo mensajes siempre comparto cosas por ahí así es que feliz de poder verlos a ustedes también por ahí ese es mi contacto del correo y mi número de whatsapp para lo que ustedes crean pertinente muchas gracias a cada uno a cada uno de verdad de ustedes muchas gracias por tan importante ponencia dice darnos luces muchas gracias gracias por sus palabras tan cariñosas de verdad no no y merecidas muchas gracias amo ser psicóloga creo que ya se notó ya se notó amo ser psicóloga amo mi trabajo y por eso de repente soy una apasionada soy una apasionada con todo esto yo me quedaría aquí toda la noche pero yo sé que mañana ya hay que descansar ¿verdad? tenemos que descansar porque mañana nos espera ya más de trabajo gracias por todos gracias a cada uno de ustedes yo los bendiga grandemente en cada labor que están realizando en cada cosa en cada cosa que haga de verdad Dios los bendiga infinitamente muchas gracias no sé si es